El poseer un stand es bastante complicado, solo aquellos dignos que presentan un alma inquebrantable lo pueden tener. Debido a que en la primera parte se me olvidó mencionar unos cuantos, acá les traigo los 11 stands más poderosos de la historia, parte 2. El presidente de Venezuela, Maduro Kun, tiene un temible secreto que ha guardado desde hace unos años. Se cuenta que cierto día, él estaba platicando con aves reencarnadas y de la nada, alguien en un intento de homicidio le clavó una extraña flecha. Pero en vez de acabar con su vida, apareció un extraño resplandor y ahí se dio el nacimiento de su stand, Spirit of Chavez. Este stand le permite a Maduro apagar todos los sonidos a su alrededor. Su rango es de 50 metros, pero débiles a golpes de estado y generalmente se expone con facilidad. Kiko siempre ha sido un otaku en secreto. Esto se puede comprobar ya que lleva puesto siempre un traje de colegiala de loli ilegal. Él siempre ha sido fanático de los yoyos y se cuenta que cierto día, por motivos absurdos, él encontró la mismísima flecha que salía en el manga. Sin dudar, se la clavó. Y así dio nacimiento a su stand, Trashores of Heaven. Con este, Kiko puede convertir a cualquier persona en loli 2D legal y aprovecharse de estas. Un gran poder que cualquier adicto al Moe lo quisiera poseer. Papá Franco, desde su nacimiento, siempre ha poseído uno de los stands más perturbadores y kawaii de la historia, llamado Pink Goy. Este le permite crear memes y videos completamente exitosos, a la vez de ocasionar el caos Pink si él lo desea. También se ha demostrado que estar cerca de su stand provoca un comportamiento más otaku del usual. Uno de los villanos más grandes del anime se ha sumado a las listas de poseedores de stands. En este caso, Nacho Yoshikage, como se vio en el último episodio del famoso anime Aro no Fondo Yoshikazu City, despertó su stand Killer Queen Construction of House y demostró lo que es capaz. Su ataque especial, constructora de las casas, distorsiona la realidad y si se logra enfadar, empieza a tocar la batería mientras suena una épica canción que al finalizar logra que su oponente caiga muerto. Un sujeto que aún se muestra oculto en el universo de internet es Luis Bosco. Se cuenta la historia que en uno de sus macabros trances audiovisuales se clavó el mismo, una de las famosas flechas de los yoyos, e hizo que surgiera un stand bastante extraño y épico en el mundo de internet, Sucio Touch. Su stand le permite crear contenido exclusivo para la Deep Web, pero en ocasiones lo sube a su canal de Jobdorf. También es capaz de retroceder 0.0001 segundos y visitar el mundo de los otakos. El personaje más cute kawaii de su de todos los universos no podía quedarse atrás en esta extensa lista. Pedrito Sola siempre ha poseído un stand, pero recientemente lo ha mostrado. Mayonesa McCordney Uno de los más temidos en esta lista, ya que posee la habilidad viscosa de transformar cualquier ser vivo en una masa extraña sin vida propia, a la vez de dar unos legendarios pasos dignos de cualquier jobstar y confundir mayonesas cuando es necesario. Gourmet, gran personaje del universo de este canal, siempre ha poseído un stand bastante formidable, Nancy. Pero un día, este evolucionó, ya que el mismo Gourmet fue a la feria del libro, en donde Dross estaba repartiendo amor y autógrafos. Ahí, Gourmet experimentó el cambio más radical de toda su existencia, ya que al ser tocado por Dross, sintió que todas sus entrañas fueron penetradas y así dio origen a la evolución de su stand, que ahora lleva el nombre de Nancy Overheaven de Teresita, con un poder ultra destructivo y a la vez puede cambiar de sexo al mismo Gourmet, e inclusive a sus oponentes. Su rango es bastante reducido, pero si se logra entrar en él, el enemigo prácticamente estará perdido. En el anterior video, se cometió el pecado de no mencionar a uno de los stands más fuertes del universo de los Jojos. Me refiero a One More Time, el cual pertenece a Tom. Este increíble stand permite al usuario teletransportarse en un rango de 20 metros, a la vez de dar unos eficaces golpes consecutivos, generalmente suele enfrentarse a su nemesis, Literal Me de Daffy Duck. Fortaleza y estilo es lo que caracteriza a este gran stand-up. Se ha descubierto recientemente que el famoso youtuber Giorgio presenta sangre, Joestar. Esto se debe a su nombre, Jojo, y su nick de Jootoo, el rincón de Jojo. Actualmente ha mostrado su stand, Payaringa Requiem, en alguno de sus videos. Este fue herencia de su padre, también un Joestar, Papá Giorgio. El stand-up, Payaringa Requiem, permite al usuario la creación de poses intergalácticas de calidad, actuación amateur formidable, explotación sexual de waifus 2D y 3D para obtener audiencia masiva y reiniciar las mentes de las lolis. Otro Joestar recién descubierto es el famoso cantante Jose Jose. Claramente se puede apreciar subliminalmente que su nombre oculta ser un Jojo. Su stand, Forty Twenty, le permite crear canciones exitosas de grandes animes conocidos, a la vez de leer las mentes de lolis legales en un rango de 150 metros. El candidato presidencial, Donald Trump, siempre ha poseído uno de los stands más polémicos del universo de los Jojos, Wild Infinite, y es capaz de crear la mejor defensa inquebrantable que consiste en un muro de 20 metros. El político posee bastantes seguidores fieles a él debido a que ha prometido legalizar el anime junto a las lolis 2D y crear un muro con su habilidad en todos los países. El stand más poderoso y popular que ha surgido recientemente pertenece a la youtuber ahora famosa Marina Joyce. Desde que despertó su stando, empezó a crear videos extremadamente virales y su popularidad se extendió de una forma brutal. Help Me es el nombre que lleva su inigualable stand. Le permite volver viral en las redes sociales cualquier objeto, enviar falsos mensajes subliminales en sus videos, a la vez de entrar en trance y hasta comunicarse con el mismísimo héroe Gotai, dios de los meimeis fresquitos. Gracias a esto, Marina Joyce tiene la suerte de poder dedicarse al trabajo más arduo, exigente y bien pagado que es YouTube. Gracias.